Vamos a un tema que para nosotros debiera ser título de portada todos los días, esto es la brutal crisis a la que Kicillof y el director de idioma han llevado a la obra social bonaerense. El que se ha expresado sobre esto es el concejal Cristian Benito en las últimas horas. Benito, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Jacobo, buen día. Bien, decía usted ayer la cobertura cada vez está más ausente. Bueno, ese es el rasgo distintivo de lo que está ocurriendo, ¿no? Tal cual, primero quería agradecerte por seguir siendo uno de los medios que le sigue dando discusión a este tema que es tan importante tanto para los bonaerenses, esto en primera instancia. Y en segundo, en base a lo que usted plantea, es tal cual, la verdad que la problemática se agravó en vez de darle solución a estas personas que están padeciendo la mala gestión del director Homero Giles, ¿no es cierto? A través del gobernador Axel Kicillof. Bien, ahora la cuestión es cómo se sale de esto, ¿no? Porque obviamente, en líneas generales, a mí me sorprende que distintos interlocutores se quedan un poco quietitos cuando digo esto. Hay una sistemática violación de los derechos humanos y abandono de personas. Hay mandas judiciales que teóricamente debieran ser imperativas con astristes para los funcionarios, pero las cosas no proceden. La verdad que es casi, no sé, es medio de una locura, no sé, no hay por dónde agarrarle la cola a este chancho, es tremendo. Tal cual, lo que usted dice, a ver, para el gobernador la solución fue inventar unos policonsultorios. Que lo único que hacen en esos policonsultorios es que tengan que adquirir lugares nuevos y poner más personal. O sea, básicamente eso es para ñoquis de un movimiento, de un sector, ¿sí? Y no para darle solución real que están necesitando los vecinos, tanto de Mar del Plata como Batán, como de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque este problema no es solamente que está pasando en Mar del Plata. En Mar del Plata tenemos más de 100.000 afiliados a IOMA, los cuales padecen la mala gestión del gobernador. Ahora, a nivel provincial, estamos hablando de 2 millones de bonalenses. Solamente en la Plata son 600.000 los afectados por el tema IOMA. Y es un tema que es preocupante. El otro día tuve una reunión justamente con docentes autoconvocados por el tema IOMA y tienen problemas desde para hacerse una diálisis hasta, por ejemplo, hasta cuando los internan. Porque, ¿qué pasó? Uno de los temas que hay, les comento, fue en la clínica Belgrano. Habían dicho que el convenio ya estaba subsanado y hace 15 días se cayó el convenio nuevamente, por falta de pago. Entonces, estas personas siguen quedando en la deriva. Si tenés que internar, vales 2 millones de pesos diario. Es una locura lo que está pasando, como usted bien dice, con el tema IOMA y no hay quien le pone la cola al chancha. Claro, pero el punto ahí es, por ejemplo, bueno, sí, ellos dicen, solucionamos, tenemos la clínica Belgrano. La clínica Belgrano está saturada, el personal está agotado. Y aparte dan cápitas, como usted dice, tienen ciertos cupos. Si llegaste a un cupo, no te tienen más. No, sí, sí. No, y está pasando algo horrible. No es solo el caso de IOMA, pero en esta dinámica de cambio que se dio para el sistema, hay gente que tiene determinadas coberturas. La respuesta elegante es decirle a la persona cuando pide un turno, y no, dice, pero el doctor no va a abrir los turnos hasta septiembre. Llámeme y pregunte. Atrás de ese viene otro que tiene una, que saben que paga en el acto, y ese sí tiene turno. Es terrible lo que está pasando. Lo que están haciendo es que están seleccionando, si vos tenés IOMA no te prioricen, y prioricen al que tiene otra obra social, cualquiera fuere, menos IOMA, ¿no es cierto? Eso lamentablemente es lo que está pasando. Nosotros tanto del Consejo Liberante de Mar del Plata, en el caso mío, en el caso del Interbloque en general, presentamos el repudio y presentamos, obviamente no tuvimos respuesta, pero solicitamos que no haya respuesta al gobernador, y en especial el director Homero Giles, también lo hizo el senador providencial Alejandro Rabinovich con ese tema, se estudió al respecto, como también lo hizo el Interbloque de nuestro espacio al desarrollador. Pero la verdad que hoy no tenemos respuestas. Primero, no se volvió el servicio original de IOMA, porque el servicio original de IOMA tenía falencias, pero no era mal servicio, ¿sí? Había cosas a mejorar, como todo, pero no era mal servicio. Lo que pasó es que de un día para el otro dejaron de pagarle, y más que de un día para el otro, mejor dicho, sería de meses que tenían, venían aguantando, obviamente, las clínicas privadas, se rompe el convenio por falta de pago, y automáticamente estas personas quedan en la desidia. ¿Qué te genera eso? Genera que explote y sature el sistema de atención primaria, ¿no? Que son los primeros anillos de contención, que son la salida de atención, el hospital mismo regional, o sea que todos sabemos el estado de problema que tiene el hospital regional, y a esto lo agravamos, poniéndole mucha más cantidad de gente a la que puede soportar, dado el conflicto con IOMA. Sí, bueno, es todo un tema en donde, por lo visto, no hay ningún interés en resolver las situaciones. Lo problemático. Porque, a ver, estamos hablando de IOMA, pero hablemos del hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Están de acuerdo. Lo digo como una figura retórica que no lo es tanto, digo, seguramente los hospitales de Kiev están mejor que el regional. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día estuvimos charlando, que va enlazado, ¿no es cierto?, el tema del regional, que es un estado deplorable, el regional. Pero es un estado deplorable, porque también hace más de 30 años que no le ponen un peso. Sí, sí, ¿no? ¿Entiendes? Y la última gestión, los últimos cuatro años del gobierno Kicillof, lo último que están haciendo, estuvimos hace una semana, es pintar por afuera el regional. El regional sigue teniendo los mismos problemas de infraestructura, que son severos y son graves. ¿Sí? Por ejemplo, desde que no andan los ascensores, que lo tienen que llevar por camillas a los pacientes, hasta problemas edilicios de gravedad. No estamos hablando de cosas sencillas, ¿no? Son cosas de gravedad. Y los cuales hay personas. Vos tenés desde la guardia, que tiene la parte de la policía, cuando llega una persona arrestada, que lo llevan directamente, y lo ponen al lado de una persona de un albanín, que fue a la urgencia, y lo dejan en el mismo pasillo. ¿Sí? Desde eso, hasta la infraestructura, que están cayendo pedazos en gran parte del hospital, ¿no es cierto? Claro. Ni hablar de los insumos, ¿eh? Ni hablar de los insumos. No, bueno, ese es otro talón de Aquiles, que también viene de mucho tiempo, creo que tiene que ver con un modelo de compras que tiene la provincia, que atrasa, porque es de principios del siglo XX, que debería estar reemplazado por algún mecanismo, digamos, que no debe ser moderno, que no debe ser más difícil, no debe ser difícil de implementar, pero bueno, habría que ver esa caja que contiene adentro y cómo reparte, ¿no? En fin. Tal cual. Y retomando lo que usted bien decía del tema de IOMA, el problema que tenemos acá es que los asesinos están obligados, obviamente, a estar con IOMA, no pueden elegir otro barrio social, primer punto. Segundo punto, dispone el gobernador de la caja de IOMA, en que lo gasta. Como es una caja que es automática, va directo a la caja de IOMA, pero primero pasa por el gobierno a la provincia, el gobierno a la provincia le suscribe a IOMA, por ende el gobernador dice qué partida presupuestaria va para IOMA, y de esa caja de IOMA, él decide en qué gastar la plata, y gastarla en hacer policonsultorios, en volver al sistema anterior, o en hacer recitales del dispósito, por ejemplo, ¿no? El gobernador que lo elige en qué va a gastar ese dinero, en particular. Sí, bueno, es así, pero por otro lado, varios colegas han denunciado ya en Capital Federal los fabulosos montos que se están dedicando a sostener programas y espacios de comunicación. es una locura, la verdad que el despilfarro de recursos públicos que hay es una auténtica locura. Bueno, Benito, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias a usted, Bueno, que se ve al Benito, y nosotros exponiendo este tema sistemáticamente, que esperamos que algún día no sea ya motivo de atención periodística, te cuento, Hezbollah, la organización criminal apalancada como proxy de...